¿Qué tal? Muy buenos días. Ya empezamos a calentar motores esta mañana aquí en Primera Hora. Nos encontramos con un panel de abogados que vinieron a tomarse un café con aroma a inmigración Alan Diamante. Steven Espinosa, Noemí Ramírez, muy buenos días. Estábamos hablando esta mañana de muchos inmigrantes que se van a ir a México, a Centroamérica y a Sudamérica, son indocumentados. ¿Cuál es el riesgo ahora al regresar como indocumentados y que los detenga la patrulla fronteriza? Un riesgo que antes no existía. Bueno, en este momento el riesgo que aquí acuerden es que ya están más agresivos los agentes de aduanas y sí estamos viendo que personas que tienen permiso para entrar otra vez de nuevo, lo están interrogando, haciendo preguntas, ¿por qué salieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron afuera? Entonces, están buscando una razón para negar entradas de aquí para adelante. Pero esas son las personas que tienen, como dice, que tienen documentos como permiso para entrar. Las personas que tienen residencia, normalmente solamente que tengan antecedentes penales, pero luego también está ahora las personas indocumentadas y el nuevo memorándum que publicó, el procurador general Jeff Session, que ahora las personas que vuelven a entrar indocumentados, ya que hayan sido parados una vez y vuelven a entrar, quieren incrementar ahora las penalidades que se dan al nivel criminal. Y en este momento nos están escuchando y viendo muchos inmigrantes que están pensando en arriesgarse, voy a enterrar a un familiar, voy a ir a la fiesta de mi pueblo. ¿Tú qué le dices como abogado, Alan, del riesgo que ahora, cuando te detenga por segunda vez la patrulla fronteriza al cruzar la frontera? ¿Qué significa para ellos migratoriamente? Pues ahora estamos en la era de Trump. Y tenemos que saber que no les conviene salir a los Estados Unidos porque hay consecuencias. No solamente consecuencias que le pueden afectar los documentos, pero consecuencias penales. Ya sabemos que hay personas que le ponen un juicio porque salieron y reingresaron, lo agarraron una vez y lo deportaron. Pero ahora, con este mensaje de Jeff Sessions, es muy probable que muchas personas van a quedar detenidas con un record criminal. ¿Qué significa eso para esos casos? El problema es que si ya tienen una detención, los juzgan en un caso criminal, es posible que lo pueda afectar 10 años, 20 años, no sabemos. Aunque tengan hijos que son ciudadanos, es una recomendación que no salgan del país nomás para un viaje, a lo mejor ni por una emergencia tampoco. Pero se entiende que el inmigrante se encuentra a veces como encajonado, como enjaulado. ¿Tú qué le dices cuando un cliente tuyo que está esperando 9, 10, porque la categoría de mexicano es una de las más largas de espera para legalizarte? Y te dicen, abogada, yo me voy a ir a mi pueblo. Lamentablemente, si se van ahí, que se vayan y se esperen allá afuera y no vuelvan a entrar indocumentados. Porque ahora sí parece que las consecuencias de las personas de entrar indocumentados van a ser peores. Porque las leyes ya existen, ya existían las penalidades penales, pero ahora lo que quiere hacer la nueva Procuraduría General es realmente enforzarlo, obligar que todo sea aplicado en toda la frontera y que incrementen los castigos que le dan a las personas a la hora de ser encontrados culpables. En este momento estamos hablando de 30% más o menos de los enjuicios del gobierno federal. Son casos de personas que entraron a los Estados Unidos después de una deportación. Esto va a aumentar. Yo creo que los fiscales del gobierno federal van a trabajar más en estos casos que otros casos más importantes. Sí, ellos quieren asegurar la frontera y van a estar realmente encontrando culpables personas que simplemente están entrando indocumentados y no personas que están traficando drogas o tal vez cometiendo crimen.